Seguí viviendo el carnaval con nosotros y viví este mundo mágico que se propone aquí en Gualeguaychú. Mirá lo que es esta carroza, parece como que estuviéramos directamente en un cuento de hadas, pero no, es la realidad, la magia que genera la gente de Gualeguaychú año tras año. Seguí compartiendo con nosotros mucho más del carnaval de Gualeguaychú aquí en VIP. Tu tradición, Marí, Marí, sos para mí la dueña del carnaval. Marí, Marí, sos para mí la dueña del carnaval. Soy rojo y negro, soy sueldo central, soy compasero, no puedo parar. La planadora vuelve a desvindar, canto ante el carnaval. Soy rojo y negro, sos sueldo central, soy compasero, no puedo parar. La planadora desvinda y explota el carnaval. Qué maravilla, qué maravilla, soy de Marí, Marí. Qué maravilla, qué maravilla. Soy de Mari, Mari, que maravilla, que maravilla Soy de Mari, Mari, que maravilla, que maravilla Soy de Mari, Mari Esto es... Impresionante ese traje y tu paso ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás disfrutando? Full, es una de las mejores noches de carnaval ¿Y cómo se vive esto? ¿Cómo vamos a llegar hasta allá? Con mucha energía Hay que medirla No estás transpirando, así que sos canchera en esto Estamos intactas todavía Eso veo, impecable Vamos a esperar, vamos a pasar el jurado y ahí vemos Suerte, mucho éxito Muchas gracias Qué maravilla vivir en la tierra Guararín, un paraíso de verdes riquezas Para crecer en la naturaleza Guararín, Guarín, Guimarín, Guimarín, tierra sin mar El carnaval, Guimarín, Guimarín, tierra sin mar El carnaval, la ambición cruzó el mar La ambición cruzó el mar Carabellas, un nuevo mundo viene a conquistar Empuñando su poder Mi pueblo quiere esclavizar Mi pueblo quiere esclavizar Mi pueblo quiere esclavizar Soy el río que esclavizar Soy el río que canta Soy el río que canta Por nacer guaraní Qué maravilla será la guerrera Guararín Valle que viaja sembrando leyendas Llegó Marimar Y Guayú ha tomado conciencia Es vital Juntos luchar por preservar Nuestro lugar Y mirar en tierra sin mar El carnaval Cómo se hace para ir con esa investidura Frente a tanto pecado Y hay que tener muchas ganas Hay que tener mucha paciencia Y mucho aguante con semejante peso Es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero Entrás al corsódromo Y se te olvida lo que pesa Se te olvida el calor Se te olvida todo ¿Cuántos más o menos tenemos De kilos aquí en tráfico? 80 kilos de espaldar nada más ¿Vos estás en una plataforma? ¿Estás caminando? No, yo mido 1.93 Pero tengo 10 centímetros de plataforma ¿Sos así casi de grandote? Soy casi de grandote ¿Tu nombre? Gervasio Gervasio, éxito Y que llegues con todo hasta el final Vamos con Marimarías hasta el final Hasta el final Atención Guarehuaychú El país se pone de pie Para recibir con todo el colorido del carnaval A la comparsa más querida del planeta Con ustedes ¡Feliz! 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 Un cuerpo terrible Y unos ojos preciosos Pero bueno ¿Cómo llegamos hasta el final? ¿Venimos bien? ¡Feliz! 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 Gu Guarari ¡Feliz! 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 La ambición cruzó el mar Te ganabelas un nuevo mundo vim a conquistar empuñando su poder Mi pueblo quiere esclavizar, por el oro nos quita la libertad. Amo un símbolo de paz, llegaron a civilizar, los misioneros de la fe con su amor ejemplar. Soy el latido del tambor, el amor no resulta, soy el que va por la cerroa de maravilla. ¡Qué maravilla será el maravilla! Guam, vaya que viaja, soprando leyendas, llegó mar y mar y pagó mucho más comprado conciencia. Quieres evitar, juntos luchar por preservar nuestro lugar, vivir, mar y tierra sin mar.